Hola cocineros, hoy vamos a preparar tarta de queso Es un postre muy jugoso y realmente sencillo de hacer Vamos a ver los ingredientes y como prepararlo Esta tarta tiene tres capas diferentes con tres texturas completamente distintas La primera va a ser la base que haremos a base de galletas marías trituradas y mantequilla La segunda por encima va a ser propiamente lo que es la tarta de queso Para lo cual utilizaremos nata líquida, quesitos, huevo, maicena y azúcar Y por último en la parte superior le pondremos una capa de mermelada de arándanos con gelatina Para que quede bien sujeta y bien espesa Vamos a ver como lo preparamos todo En primer lugar vamos a triturar las galletas maría En este caso con esta trituradora Pero si no disponéis de ella pues se puede hacer metiéndolas en una bolsa Y machacándolas con el almidez o con cualquier otro utensilio Hay que triturarlas bien hasta que queden convertidas en polvo De aquí las pasaremos a un bol Donde las mezclaremos con la mantequilla La mantequilla la habremos puesto a calentar en el microondas para que se disuelva Para que se derrita mejor dicho Una vez que tenemos la masa ya más o menos compacta Empezaremos a preparar lo que es la base de la tarta Vamos a usar este molde de silicona Y vamos a poner una capa de galleta en el fondo Tampoco queremos que sea muy gruesa Simplemente sirve para darle consistencia a la tarta Y para el contraste de texturas con lo que es el queso Una vez que la tengamos preparada lo que vamos a hacer es ponerla en el congelador Mientras preparamos el resto de la masa de la tarta de queso Para la segunda capa que es propiamente la tarta de queso Vamos a mezclar todos los ingredientes en un bol Y lo batiremos para que quede completamente homogéneo Y lo batiremos sobre la madera Y sí, lo batiremos para que quede completamente maldita No le batiremos un ándere El polısı waiting alfredicin oo Sí Hay aquí cuando ya tengamos la base un poquito endurecida y el horno lo tengamos ya caliente pondremos esto en el molde y lo pondremos en el horno ya cuando ya quede poco para que termine de hornearse la tarta iremos preparando la cobertura en principio pondremos las láminas de gelatina para que se hidraten durante un par de minutos o tres una vez bien hidratadas las láminas de gelatina vamos a poner esta poca de agua que tiene a calentar un poquito en el microondas para que termine de disordarse y una vez disuelta iremos añadiendo la mermelada para preparar la cobertura para comprobar si la tarta ya está terminada con una aguja pincharemos y comprobaremos que sale limpia en este caso la cocción ya estará terminada una vez que la superficie de la tarta ya esté un poco fría pondremos la cobertura y la estiraremos bien por toda la superficie y ahora sí que ya la dejaremos que se enfríe bien que la gelatina cuaje y cuando ya esté bien fría la podemos meter en la nevera que se enfríe bien Gracias por ver el video.